Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón y muy buenos días a todos los presentes hoy en esta sala. Bueno, yo me surge, con lo que ha ocurrido esta mañana en la Junta de Portavoces, me surge una pregunta muy importante y que creemos que necesita una respuesta bastante urgente, y es ¿qué problema tiene el Partido Socialista con la Guardia Civil? ¿Qué problema tiene el Partido Socialista con la Guardia Civil? ¿Qué problema tiene? Porque está, parece que, impidiéndole a la Guardia Civil desarrollar su trabajo en condiciones con todos los mecanismos para los que están preparados y autorizados los miembros de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y, en concreto, de la Guardia Civil. Lo que ha ocurrido hoy en la Junta de Portavoces nos parece un auténtico disparate. Desde el pasado martes, desde el pasado martes, hace ya casi cuatro días, este grupo parlamentario y el grupo parlamentario de Vox hemos presentado un texto y registrado en el registro de las Cortes de Aragón, un texto que dice textualmente en el último de sus puntos. Las Cortes de Aragón muestran la necesidad de que el Ministerio del Interior provea de los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que de él dependen, Guardia Civil y Policía Nacional, para que puedan desempeñar su trabajo asegurando su integridad física tanto en la seguridad del mundo rural como frente a las bandas criminales de la droga con todo el respaldo institucional a los mismos en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detenerlas e impedir sus acciones delictivas. Y aquí es donde el PSOE se ha disuelto a lo largo de estos cuatro días en excusas. Esto es precisamente la frase, con todo el respaldo institucional a los mismos en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detenerlas e impedir sus acciones delictivas, es lo que el Partido Socialista no ha querido apoyar. Y ha intentado, en estos cuatro días, presentar supuestos textos alternativos, que manifiesto, nosotros registramos una iniciativa de declaración institucional en registro el pasado martes. Desde entonces el Partido Socialista solo ha intentado buscar circunloquios y excusas para no apoyar precisamente la expresión con todo el respaldo institucional a los mismos en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detenerlas e impedir sus acciones delictivas. Y desde el martes, desde que registramos en el registro de las Cortes de manera oficial esta iniciativa, el Partido Socialista lo único que ha intentado es ir a rebufo para evitar cualquier forma de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que puedan usar la fuerza cuando les corresponda. ¿Por qué es efectivamente el matiz? Y decía al principio, ¿qué problema tiene el PSOE, qué problema tiene el Partido Socialista con la Guardia Civil? Porque ayer mismo, en el Parlamento Europeo, votaron en contra de debatir que policías y guardias civiles sean considerados profesión de riesgo. Algo que a ninguno se nos escapa, que evidentemente es una profesión de riesgo. Pues esto el Partido Socialista ayer en Europa tampoco lo quiso votar. En Aragón, como decía, llevan tres días mareando la perdiz para no intentar apoyar el texto que decía anteriormente. Y desde aquí, desde el Partido Popular, hemos dicho basta, basta a esa búsqueda de excusas para no apoyar a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que no haya una declaración institucional no va a callar para explicar lo que está haciendo el Partido Socialista en este caso. Porque al Partido Socialista no le importa amnistiar delincuentes y prófugos y está dispuesto a todo para ello. Pero para apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, para eso todo son excusas que, desde luego, desde el Partido Popular no se las vamos a tolerar. Parece ser que para el PSOE primero son los delincuentes y los prófugos y después la Guardia Civil. Lo que ha ocurrido hoy en la Junta de Portavoces es inaceptable y es lo que venimos a denunciar públicamente. ¿Alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar. ¿Es la única diferencia que han encontrado entre su declaración institucional y las que, en teoría, ha presentado el Partido Socialista esta última fase? Es la única y esencial diferencia que hay en el reivindicar desde las instituciones, transmitir el apoyo a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan usar la fuerza cuando corresponda, en defensa y para evitar, y le retiro, con todo el respaldo institucional a los mismos en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detenerlas e impedir las acciones delictivas. Buenos días, señor Ledesma. Según tengo entendido, de los cuatro puntos, los tres primeros estaban de acuerdo todos los partidos y el único que no había de acuerdo era en la declaración institucional, en el último punto. Según dice el PSOE, han hecho hasta cuatro propuestas de texto alternativo para intentar llegar a un consenso que sacara adelante una declaración institucional, saber qué es lo que realmente impedía. ¿El uso solo de la fuerza? Ese término, uso de la fuerza en condiciones... No. El respaldo institucional, y le repito la frase porque es que creo que es lo esencial y la diferencia esencial. En eso nos distingue el Partido Socialista, como decía, que prefiere indultar, amnistiar a prófugos y a delincuentes antes que defender a la Guardia Civil. Esa es la diferencia que tenemos esencialmente con el PSOE. Y le repito, con todo el respaldo institucional a los mismos en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detenerlas e impedir sus acciones delictivas. Y desde el pasado martes el PSOE solo ha buscado fórmulas para que esta frase se diluya. ¿Nada más? Vale. Muchas gracias.